De esta forma culminó el operativo más importante respecto al robo de cobre en nuestro país. Crimen organizado en su máximo nivel, con conexiones en Chile y el extranjero que vieron en el metal rojo un lucrativo negocio. Por más de un año la Fiscalía Oriente en trabajo con la Policía de Investigaciones siguieron a un grupo de ladrones que atacó en diversos puntos de la región metropolitana. La forma de operar llamó la atención de las autoridades a que estaban involucrados desde trabajadores de las telecomunicaciones hasta importantes ejecutivos en el rubro de la metalurgia. Básicamente es que se pudo establecer la cadena completa de la sustracción del cobre en nuestra región metropolitana. Es decir, desde los imputados que cortaban el cable en la vía pública hasta la exportación de dicho material a países de Europa y Asia. Los funcionarios de empresas contratistas robaban el cobre de compañías de telefonía e internet. Esto desde las cámaras subterráneas. Las alertas fueron entregadas por la ciudadanía que de un momento a otro quedaban sin los suministros. A esa altura los delincuentes ya tenían el metal en parcelas y bodegas para iniciar el segundo paso. Eliminar el plástico. La cadena de la sustracción del cobre terminaba en una empresa que se dedicaba a fundir este material mezclando o quitándole como señalaba nosotros la trazabilidad del material. Es decir, se mezclaba material lícito con material ilícito y esto luego, posteriormente, perdón, era exportado. Sin el plástico de las empresas afectadas el cobre era llevado a grandes fundiciones. Aquí el metal robado se mezclaba para eliminar toda traza posible. Para ello se utilizó documentación falsa generando mayores ganancias. Recuperando cobre, recuperando armamento, recuperando dinero, especies producto del delito, vehículos que fueron utilizados también para participar del robo de este material y llegando a la cabeza, ¿cierto? Haciendo el ciclo completo, llegando a la cabeza de estas operaciones. Era tal el nivel de preparación de la banda que buscaban expertos en el tratamiento del cobre. Todo simulando una fachada de empresa para no levantar sospechas a sus compradores en Asia y el mercado europeo. Una vez mezclado el metal, era cargado en containers que salían al resto del mundo desde el puerto de San Antonio. Es una incautación de más de 176 toneladas de cobre que también hemos visto que es uno de los factores que afecta más al diario vivir de los habitantes de la región metropolitana. Nosotros solo durante el año pasado en la región metropolitana hubo más de 2 millones de usuarios afectados. Solo en la región metropolitana, por eso tenemos una mesa de robo de cables en la región y sabemos que es un tema muy importante para la ciudadanía. De ahí la importancia de perseguir a este tipo de delitos, que se ha replicado en diversos puntos del país, no importa si es de las propias mineras o el tendido eléctrico. Solo en la región metropolitana, entre el año 2019 y el 2021, se generó un incremento en el robo de metales, llegando a más de 1.500 denuncias, afectando a más de 680.000 usuarios. Vamos a hacer todo lo posible, no solo por perseguir la responsabilidad de estos sujetos, sino que además para ir por sus bienes, porque el crimen no puede seguir rentando. Robo exponencial de cobre que preocupa entre las autoridades. Ya no solo se trata del robo de cables en las calles, el crimen organizado ha permeado el interior de empresas de telecomunicaciones y del mundo de la metalurgia. La febre ya no es del oro, bien lo saben estos delincuentes.